¡Rodán! Teníamos a Rodán en Chile, teníamos a gente feliz viendo esa exposición. Eso duró hasta un día a las cinco de la tarde. Me dicen así, violenta y brutalmente, se robaron una obra de Rodán. ¡Rodán! 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 Las implicaciones políticas negativas para Chile eran enormes. Un joven universitario iba caminando por el parque forestal. Encontró esta especie envuelta en nail, un septo en cartones. La tomó y se la llevó a su casa. Cuando nosotros llegamos, Luis Onfrey era el héroe del día. Cuando nosotros salimos de ahí, lo que teníamos era un disputado confesor. Es un proyecto de vulnerabilidad, en que quiere dejar presente la dualidad entre lo ausente y lo presente. Y su forma de manifestarlo era estará presente y estará ausente al mismo tiempo una obra de arte no es tanto. Era el día. No lo pensé dos veces, porque yo ya lo sabía. No lo pensé dos veces. No lo pensé dos veces. Yo ya sabía. Y yo no soy un ladrón. Soy un artista. Aceza con tonó. Available ahora o Video On Demand. ¡Gracias!